Tuvimos la primera fecha de la Liga San Martín en que estamos jugando, así que fue un gusto para nosotros hacer la primera fecha y recibir a todos los equipos. Y para nosotros fue saldo positivo, porque aparte de ver a los otros equipos cómo juegan, cómo habrán mejorado su juego o empeorado en sus efectos el equipo que sea, nosotros pudimos ver un crecimiento en el equipo y se demostró un resultado y en el juego. ¿Cómo terminaron los chelcos? Con una victoria muy amplia. Sí, por suerte un 58 a 5. Yo no esperaba tanto, no esperaba tanto desarrollo en tan poco tiempo, pero los chicos lo supieron esplayar y materializar todo el juego que hacemos constantemente los martes, los jueves y los miércoles en un entrenamiento invisible. Lo hicieron muy bien y bueno, dio sus frutos y la mayoría de la gente lo veía afuera y somos como un rival a vencer por el primer partido que se vio. Bueno, justamente, cuando te hacíamos una de las primeras notas, decías de que te vas a encontrar con un plantel bien parado, más el trabajo, el resultado se vio en la cancha. Sí, la base que tenían fue muy buena, eso ayudó mucho a que los chicos desarrollaran todo el juego que estábamos buscando. Le metieron muchas ganas durante todos estos dos meses, que fue muy poco tiempo, pero hay muy buen material y mucho potencial acá para hacer. El tema que tenemos déficit es en la gente. Tenemos poca gente, pero tenemos gente muy capaz y con muchas ganas. Eso ayudó a que el desarrollo sea como fue. Entonces, tenemos la necesidad de invitar a toda la gente de Villa Rosario a que venga a participar con nosotros y se sume a esta experiencia que está siendo muy linda, por lo menos para comenzar este año. Bueno, que justamente en su momento, cuando los chicos están en plena actividad, el público se hace presente apoyando al equipo. Sí, hubo mucha gente. Hubo un jugador en especial que como trajo su hinchada personal y cuando hizo el trail fue el más festejado de la cancha. Así que, pero muy contento porque la gente apoyó. Eso es lo más importante también. Bueno, ocho equipos que estuvieron dando vuelta en la cancha aquí el fin de semana. ¿Cómo vieron las instalaciones? ¿Qué imagen se llevaron de los chelcos? No, una imagen muy linda. Son clubes que algunos tienen más años que nosotros y no tienen toda la infraestructura que tenemos nosotros. Eso es lo que hablaba con Carlitos Rodríguez que me decía, no, la infraestructura que tenemos en cinco años. Yo le decía, sí, la verdad que sí, hay muchos clubes en Córdoba que tienen más años que los chelcos y todavía no tienen una infraestructura tan buena y tan grande como acá en el club. Eso es muy bueno para nosotros para poder desarrollar todo lo que queremos también. Bueno, ¿cómo se vienen las próximas fechas? Próxima fecha viajamos a Córdoba, no recuerdo aquel club, pero tampoco sé contra quién nos va a tocar. Pero los rivales que quedan son de juego muy pesado, así que vamos a tener que estar con más ganas y más fuerza que el último partido, porque eran todos jugadores mucho más grandes, más pesados, con un poquito más de experiencia que el equipo contra el que jugamos. Pero no vamos de punto, vamos a hacer la banca esta vez, porque metimos una buena imagen en el primer partido. ¿Querés decir que van con un cierto peso a este próximo partido? Sí, sí, la verdad que sí, porque yo me fui muy contento y muy sorprendido del desarrollo de juego que tuvimos. Fue muy muy bueno, eso significó el resultado también que tuvimos. Un 58 a 5, el 5 yo le dije a los chicos, fue por una distracción, que no tuvo que haber pasado nunca, yo soy muy exigente en eso. Entonces, no, los chicos me reconocieron que sí, pero al ver el potencial ofensivo y también defensivo, porque solamente un try nos hicieron contra otros partidos que hubo más de dos tries, entonces fue como una diferencia más grande y los felicité. Yo siempre prefiero un equipo que defienda, después los puntos vienen solo, pero si el equipo defiende vamos a tener 0 a 0 o ganamos por un pateador.